Música Mayoral Bachete, 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 bachete Bachete, 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 bachete Bachete, 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 bachete Bachete, bachete, bachete Que doles siente en mi pecho cuando está de mal lugar Que doles siente en mi pecho cuando está de mal lugar El mayoral con su rezo no nos deja descansar El mayoral con su rezo no nos deja descansar Mayoral Bachete, 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 bachete Bachete, 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 bachete 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 en las cuatro de la mañana hasta que el sol se va a ocultar el mayor alto y su rezo no nos deja descansar el mayor alto y su rezo no nos deja descansar ay mayoral mayorel 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 sin friado mayorel